Ahora sí, quiero que la reciban con un fuerte aplauso para que se sienta que está en casa. Con ustedes, Elena Rose. Buenas noches. No existe un momento del día Y que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos sorjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Estoy Quiero estar aquí hoy Gracias Gracias por venir Gracias por apoyar a George Que yo lo siento y aparte de mi familia Gracias por escucharme a mí Mi nombre es Elena Mi nombre es Elena Tengo 24 años Cuatro años Cuatro años y medio Soy de Caracas Y por primera vez En cuatro años En cuatro años y medio Puedo tener a mi familia Viendo un show mío Así que Así que por eso también Por eso también me siento muy agradecida La noche de hoy Esta canción todo el mundo la conoce Dice así Dice así Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Detén tu camino La noche La noche Que mi vida se me acaba Él es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tu mano O sea, de esta noche perpetua Que no se vaya, que no se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Él se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más, no queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac, tu tic-tac, tu tic-tac Me recuerda mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Ay, que mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Así que, como pueden ver, me gustan las canciones viejitas Yo siento que soy un alma viejita Y bueno, esta próxima canción Me gusta mucho también hacerla Disculpen mi mal inglés Pero también sé que todo el mundo la conoce Y la pueden disfrutar conmigo Gracias, chau Ya, me gustan las quiero Música Strumming my baby with his fingers Singing my life with his song Oh, killing me softly with his song Killing me softly With his words tearing my whole life With his song killing me softly With his song Oh, I felt a flourishing fever I knew he had a style And so I went to see him And listen for a while I prayed that he won't listen But he kept on right Oh, I'm strumming my baby with his fingers Singing my life with his song Oh, killing me softly with his song Killing me softly With his song tearing my whole life With his song killing me softly Oh, I felt a flossing fever Embossed by the crowd I felt he found my letters And he read, and he read each one Oh, Lord Oh, oh, and I pray that he will listen Oh, but he kept on right Go on strumming my pain with his fingers Oh, singing my life With his song killing me Killing me, killing me Killing me softly with his song Killing me softly Oh, tearing my whole life Killing me softly Where I did this song Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Huete al sol Matándome el alma Quejándome el ángel Matándome el alma Hugo Fuguet también es venezolano Lo que pasa es que a él no le gusta que ya hable de él Pero también te amo, gracias por estar conmigo hoy So, esta canción Tuve la dicha de poder Escribirla para el artista que luego la cantó La escribí con hermanos venezolanos también Daniel Rondón Rafael Rodríguez Nate Campani Junto al equipo de Sony Que hoy en día la canta Becky G Y dice así En realidad esta canción es para las mujeres Pero bueno, los hombres que también se pueden sentir identificados Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama De picaflor, pica, pica Conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Le dicen lo mismo a todas las que se te aparecen Algo que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta No pago mi renta con palabras Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es de caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te pido que me bajes al cielo Me lo bajas entero Si te pido que vayas y me traigas tamales Cruza los siete mares Así es que se hacen las cosas Con esta muchacha Que no la cuesta y manopla Si tuviera un dólar cada vez Cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No pago mi renta con palabras A ver, el coro es fácil ¿Se lo saben? ¿Cómo dice? Después de mí Un, dos Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No valen nada Sus hizo Esta canción para mí Fue muy especial porque fue la canción Que me abrió las puertas Al mundo de la composición Yo estudié en la Católica Andrés Bello Por tres años porque eso no era lo mío Nada de la universidad ni el periodismo Aunque lo disfruté mucho Y siempre me gustaba escribir Historias, cuentos, poesías Pensamientos Y acá pues tuve la oportunidad de Comenzar a hacerlo y esta fue la primera canción Que me abrió las puertas Dólar de Becky G Pero ahora vamos a hacer algo un poquito más movido Justo antes de irme Esta canción también todo el mundo la conoce Dice así ¿Sabes cuál es? Sí Bueno, todo lo que estamos haciendo hoy es completamente improvisado Bueno, esta es una de mis canciones favoritas en realidad Mucha gente no me lo cree, pero es verdad Mucha gente no me lo cree, pero es verdad Que tú eres callequera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te vuelvas como machima de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a flotar Como fiesta patronal Que va a flotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero este reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo del indio taíno Ya tú sabes el tapa el rabo mamá En el nombre de agua y guana No hay maná para na' que yo te voy a mentir Ya sé que tú también quieres consumir de mi perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a matarla como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, desarte, desclose, destápate Quítate el esmalte Deja de taparte que nadie va a retratarte Levantate con el calper Préndete, sacale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete, suda como si fuera un wiper Que tú eres callejera Que tú eres callejera Que tú eres callejera Que tú eres callejera Bandolera Hello 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 De canción Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbete la de canción Más alta Que aquí vamos a bailar por toda la alta Mira nena, ¿quieres con sipi? No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Caracas City Conmigo no te pongas piqui Que esto es al tabaco Porque le es tricky Esto es fácil Esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta green day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que voley Aquí las caras que ya saben carate Ellas cocina con salsa de tomate Te embocan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce Catorce kilates Catorce kilates Catorce kilates Si yo te cuento mi historia No me la creerás Llegué hace poco tiempo Pero todo me lo he sudado Y lo he sangrado desde el fondo de mi corazón Como muchos que están aquí el día de hoy Es real, es real, es real Es real, es real, es real Pero todo el mundo sabe Que si me tiras pa' la calle Yo te sobrevivo Porque soy gitana, te lo digo Porque soy guerrera, te lo digo Soy venezolana, te lo digo Te te salte del closet Te te salte del closet Te te salte del closet Que tú eres callejera Street Fighter Te salte del closet Color Te salte del closet Te salte del closet Porque fue la primera canción Fue la primera canción con la que audicioné Siempre lo digo Cualquier cosa en mi vida Sí Mi primera audición canté esta canción Esto sí se la saben de verdad La tienen que cantar conmigo Esta es nuestra versión en realidad De esta canción Con mucho respeto Llevo tu luz y tu aroma en mi piel El cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma de mi alma Y tu horizonte en mi sol No envido al vuelo Ni al nido al turpeal Soy como un viento en la miel Siento al Caribe como a una mujer Soy así ¿Qué voy a ser? De los montes quiero La inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas La mujer que quiero Tiene que ser corazón Fuego y escuela Con la piel Totada Como una flor De Venezuela Un aplauso para Venezuela Tus paisajes y sueños me iré Por estos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas Creció mi niñez Tendida al viento y al sol Y esta nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes quiero La inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día a día Tengo Que naufragar Y el tifón Rompen sus velas Enterra Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Y si un día a día Y si un día a día Tengo que naufragar Y el tifón Y el tifón En Venezuela En Venezuela Gracias 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 Muchísimas gracias Que Dios los bendiga siempre Gracias por venir Gracias Thank you Thank you Gracias 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 Gracias